El canciller Saharaui destacó que la Cumbre de Malabu manifestó el aislamiento del Reino de Marruecos a nivel africano y al mismo tiempo demostró a los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo el rotundo rechazo a la política expansionista por parte de la Unión Africana que defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación e independencia. El ministro de Exteriores agregó que la firme posición africana expresada por los países del continente durante la cumbre ha confirmado que la Unión Africana rechaza el chantaje y arrogancia marroquí y que el reconocimiento africano a la República Árabe Saharau Democrática es una realidad tangible. Mohamed Salmoul Salik señaló que la Unión Africana por unanimidad manifestó su adhesión a sus principios y objetivos expresando su firme compromiso y solidaridad con la República Árabe Saharau Democrática. En este contexto el canciller Saharaui expresó la gratitud y el agradecimiento del gobierno a todos los países y organismos de la Unión Africana por la solidaridad con el Estado Saharaui conforme con los principios y objetivos de la organización continental. El gobierno saharaui añade el ministro de Relaciones Exteriores pide al régimen marroquí revisar su política expansionista y poner fin a la ocupación del Sahara Occidental con la aplicación del Plan de Arreglo de las Naciones Unidas sin demora. Por último, Mohamed Salmoul Salik consideró que la actitud positiva de las naciones africanas expresa al Estado marroquí que el acta constitutiva se debe respetar y por lo tanto, en caso de unirse a la organización, está obligado a respetar la membresía de todos los estados, entre ellos la República Árabe Saharau Democrática.